Y fue como que una despedida que igual no te lo esperas, entonces ya en la mañana pues ya es que imagínate, todo pasó. A un año de que el cantante José José ya no se encuentre con nosotros, su hija Sarita Sosa reaparece. Esta joven, quien ha sido una de las más criticadas en todo México, recuerda a su padre con lágrimas en los ojos. A través de una entrevista Sarita Sosa descartó que haya una reconciliación con sus hermanos. Al igual que habló acerca de las críticas que ha recibido en los últimos 12 meses, mencionando Entonces el hecho que la gente crea algo que no es, como que duele, pero igual, lo mejor sería que ellos recordaran quienes fuimos nosotros como una familia. José Joel Marisol y Anel Loreña quisieron recordar a José José, con programas de televisión en México. Al igual que con un homenaje en la colonia Clavería. Por su parte Sarita Sosa ofreció una entrevista, pero a un programa de Estados Unidos. En el programa matutino Despierta América de Univisión, Sarita Sosa apareció con su madre Sara Salazar. En este programa ambas hablan acerca de los recuerdos que tienen de José José. Sara Salazar dijo que su relación con José José fue amor a primera vista, y que su momento de mayor felicidad fue cuando Sarita nació. Fue precisamente hablando de qué es lo que más extrañaba de su padre, que Sarita Sosa no resistió más y soltó a llorar, algo que sorprendió hasta su propia madre. Ya de vuelta en el estudio con Alan Thatcher, Sarita ya más tranquila pudo decir qué es lo que más extrañaba de José José, mencionando. Bien, pero antes de irme, me agarró y me dijo, prométeme que vas a cantar. Entonces, obviamente yo lo miré como que, pues claro. Aquí tenemos que hacer mención de que José José en sus últimos días ni siquiera estaba en su casa. Él ni siquiera estaba en un hospital, él estaba en un hospicio. Ahí pasó sus últimos días. Supuestamente Sarita Sosa dice que ella estuvo con José José durante sus últimos minutos de vida. Y fue ahí que él le hizo prometer lo siguiente. Y lo raro es que uno no... ¿Cómo te explico? Nunca piensas que esa va a ser la última conversación. Entonces, recuerdo que yo me iba a ir a dormir a la casa porque yo vivo muy cerca del hospital. Y él me decía, no, ya llevas días aquí, vete a dormir unas horas y regresas en la mañana. Y yo dije, ok, está bien. Pero antes de irme, me agarró y me dijo, prométeme que vas a cantar. Al parecer José José tenía mucha energía y estuvo insistiéndole a Sarita de que su mayor deseo era que ella cantara. Y Sarita continúa su entrevista diciendo... Obviamente, yo lo miré como que, pues claro, papá, ¿de qué hablas? Y me dijo, no, es que yo te conozco. Me dijo, no lo vas a hacer. Entonces me dijo, prométeme que vas a cantar y que vas a hacer eso, te vas a enfocar en eso. Y yo le dije, sí, claro, pero ¿por qué me estás diciendo eso ahora? Y él me dijo, no, solo quiero que lo recuerdes. Y le dije, claro. Me dijo, bueno, que descanses, te amo. Y fue como que una despedida que igual no te lo esperas. Entonces ya en la mañana, pues ya es que... Cuando le preguntaron acerca de que si había un testamento por parte del cantante, Sarita únicamente dijo que los abogados se están encargando de ese tema, que están checando si hay o no un testamento. Recordando la fotografía donde aparecen José Joel Marisol y Sarita Sosa tomados de las manos, conviviendo tranquilamente, Sarita comentó que desde ese momento han pasado muchas cosas, cosas muy tristes, y que todavía existe incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar en un futuro. Acerca de una reconciliación con sus hermanos, esto fue lo que dijo. Muy personal, porque igual la gente no conoce la verdadera historia. Entonces, yo no sé si eso fuera a pasar en un futuro. Obviamente no estoy con la familia, pero igual ha habido demasiadas cosas que han pasado. Sarita platicó que en todo este tiempo que sucedió lo de su padre, ella sí estuvo leyendo todas las críticas por parte del pueblo mexicano, haciendo énfasis en que hasta el día de hoy se habla muy mal de ella, mencionando Yo creo que la razón por que no me afecta es porque obviamente no son ciertas. Y el hecho de que mi papá siempre me decía que te resbale, que ponte aceite de coco y que te resbale. Pero yo realmente no le presto atención, porque eso es algo solamente... Aquí sí quiero que pongas mucha atención, ya que Sarita le mandó un mensaje a todos los mexicanos. Al final que lo escuches, quiero que me digas tú qué opinas. ¿Crees que haya sido bueno que haya mandado este mensaje? ¿Crees que haya sido honesta? Escuchemos con atención. Ay, que los amo, obviamente, que aunque no sepan la realidad, que yo siempre he dicho que la gente que realmente conoció a mi papá, la gente que realmente fueron sus fans, como decimos nosotros que son nuestra familia, saben la historia de José José, saben realmente. Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa muchísimo tu opinión, así que déjamela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.